Yo soy Rafael. Cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor cuando no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no puedo ser. Caminaré abrazado a mi amor por las calles en rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocer. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Olvidaré. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocer. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche. ¿Será esta su gran noche? ¿Será mañana su gran noche también? Todo eso depende de tu público, de tu fanaticada Cristóbal. Por favor, acompáñame acá.